Pues... no sé cómo empezar este vídeo Porque... si es verdad que últimamente mucha gente me lo estaba recriminando por Twitter, por los comentarios de YouTube y tal Y sí, uso bots Y es que, no sé cómo no habéis dado cuenta hasta ahora, porque es que lo tengo puesto, ahí está en la descripción de mi Twitter Tengo puesto mid y sub, y mid solo se juega con el pescado y cada dos por tres me lo maneja en las rankings Así que normal, así que normal, 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 normal que uso los bots Vamos a ver, si tengo dos posiciones, mid y bot, y mid me la quitan, ¿dónde queréis que juegue? En bot no, uso bots clarísimamente De hecho, he terminado esta season del LOL, esta temporada del LOL Ha sido mi primera temporada jugando O sea, me descargué el juego para jugar un torneo de... bueno, me descargué el juego porque me apetecía jugarlo Y luego dio la casualidad de que jugué un torneo de YouTubers Y... no tenía ni idea Y este año, desde noviembre del año pasado, ha sido pues cuando he ido jugando más regularmente al LOL Y cuando he empezado a jugar las rankings ¿Y por qué digo no de los bots? Porque... solo he jugado... Morgana... O bueno, los campeones que más he jugado en ranking han sido Morgana Annie y Nami Que rima... rima y todo Me gusta sobre todo mid y... Y support Y en esta primera temporada que yo he jugado al LOL He acabado mi elo, al final ha sido plata Para los que me estéis... preguntando He aprendido muchas cosas en esta... en esta temporada del LOL La primera sería que Morgana es un personaje que me encanta jugarlo Y que está rotísimo La segunda es que tengo que aprender a jugar otro personaje, otro campeón Que no sea Fizz, porque siempre me lo banean Y es el personaje que empecé a jugar... uno de los primeros campeones que empecé a jugar Y es uno de los que mejor sé manejar Digamos que Morgana y Fizz son mis dos... mis dos mails Y como siempre me lo banean, pues siempre juego Morgana Hasta que me la banean, entonces ya... decido entre Nami, Thresh... Leona, fíjate tú, es un support que no me gusta especialmente Porque, no sé, es demasiado agresivo para mi... el modo de juego que utilizo Y no me temía de convencer Leona La gente en el Call of Duty, generalmente... es gente... asquerosa La comunidad de Call of Duty... no toda, pero gran parte asquerosa La del LoL también, no hay que decirlo Porque yo cuando... antes de empezar a jugar Ranked Pues yo pensé, coño, no me voy a meter a jugar Ranked Tengo 100 victorias, no me voy a meter a jugar Porque seguro que hay gente aquí que me va a reventar Entonces no empecé a jugar Ranked hasta que tenía Unas 200 victorias, 250 victorias en partidas normales Entonces ya es cuando me metí a jugar Ranked ¿Qué pasa? Que yo me encuentro que hay gente Que directamente sube al nivel 30 y quiere jugar Ranked Y quiere, y quiere, y quiere, porque oh, oh, jugar Ranked es lo mejor Y lo digo por esto porque esta temporada Que como digo, es mi primera temporada del LoL He acabado en plata 4 con no sé cuántos puntos tendré 75, 85 Y lo máximo, lo más alto que he estado ha sido en plata 3 con 99 puntos Es decir, yo estaba en plata 3 Me faltaba un único punto para meterme en promo Para subir a plata 2 Y me puse a jugar Y me tocó una partida 1 AFK Perdí esa partida En la siguiente partida, no me acuerdo que pasó la siguiente partida Creo que en la siguiente la perdí, normal Perdí porque encartó perder esa partida Porque no la ganamos La siguiente partida me tocó un Gia de Curry Un puto Gia de Curry Y al final de ir jugando y jugando Acaba en plata 4 O sea, justo cuando se estaba acabando la temporada Que quería subir a oro Acaba en plata 4 y ya dije No juego más Ranked Hasta la nueva temporada no juego más También he aprendido que si te dicen Botlane Premade Tienes dos opciones Una de ellas es que realmente Esa Botlane es buena Y va a destrozar Y la segunda opción Es que no quiero hacer así otra vez La segunda opción Es que van a fidear De una manera que te caga Porque Yo no sé La gente Como dice Botlane Premade OMG Let me sub Let me adc Y luego le deja el sub Le deja el adc Me tocó una Ranked Me tocó un Lucian Con las runas AP Y un Ceres con las runas AD El Ceres con la runa AD Bueno Pero el Lucian Me contará Y cuando me dicen Let me mid Please I'm very best No sé qué Digo Vale Venga Ven tu mid Ven tu mid Y luego ves que el mid Empieza a morir A morir A morir Y dice Hay cada personaje en el LOL Que te quedas flipado Luego lo que Si también me hace Muchísima gracia En la fase de piqueo Cuando estás escogiendo A los campeones Que cuando queda Una única posición Y esto me ha pasado Más de una vez Más de dos veces Y me ha pasado Bastantes veces Queda una única posición Y es cuando escribe El último tío Que tiene que escribir En el chat Que tiene que escoger campeón Escribe en el chat I can't ADC Vamos a ver Subnormal Tienes un chat Muy bonito Para escribir Cuando te entras En la lobby Y decir No quiero jugar ADC Soy SIDA jugando ADC Soy SIDA jugando al LOL Pero lo juego Porque me apetece Pero escribelo antes Porque si eres malo de ADC Puede que otro Que sea medio medio Jugando ADC Diga Yo voy ADC Vete a tu jungla Vete a tu top Pero no lo digas Cuando solo queda un piqueo Cuando solo quedas tú Por escoger Porque me joden la partida Me joden Fuck my promo man Fuck my fucking promo Algunos estaréis diciendo ¿Por qué si tienes el canal Basado en Call of Duty Estás haciendo este video Ahora no del LOL? El LOL es un juego Free to play Gratis Para que lo entendáis Y es uno de los juegos Que yo ahora mismo Creo Que tiene que estar Un poquito por encima De hecho creo que está Bastante por encima En cuanto a ingresos Comparado con el Call of Duty Es un juego bastante divertido De jugar Y no es como los Call of Duty Que tú te metes Y en dos partidas Vas a ver la mecánica De así disparo Así mato Aquí hacen spawn No El LOL la verdad Es que es un juego Muy lento de aprendizaje Le tienes que echar muchas horas Ya os digo Que yo llevo jugando un año Y no tengo Vamos Ni idea No tengo prácticamente Ni idea del juego No tengo ni la mitad De los campeones comprados Tengo solo Cuatro páginas de runas Las maestrías Prácticamente ni las toco Tengo tres generales Super, mid, ADC Y ya está Pero bueno Llevo jugando un poquito A este juego Y hago más que nada Este vídeo Porque sé que Me cago en tu puta madre Gato de mierda Tío ¿Qué haces? Me ha mordido Sé que muchos de los que me seguís Sois jugadores de Call of Duty Pero el LOL Es un juego bastante divertido de jugar Y sí que quiero ir Lo he intentado varias veces De ir introduciendo poco a poco Partidas del LOL En el canal Lo he terminado de cuajar Y quiero seguir intentándolo Del tema de subir LOL Al canal Y en fin chicos Poco más que comentaros Los bots que utilizo son Morgana Zona Annie Thresh ¿Quién más? ¿Quién más? Kylie de vez en cuando lo utiliza en body Ya es viable utilizar Kylie Kylie Super Me quiero comprar a Braun Ponte detrás de mi escudo A ver si ahorro Porque el LOL es una ruina Siempre que ahorro Al final acabo comprándome Campeones que luego no utilizo Así que Lo que sí que tengo claro Es que cuando empiece esta nueva temporada Del LOL No voy a jugar Ranked Los primeros días Porque ahí van a estar todos los trolls Y cuando empiece La nueva temporada Voy a cogerme a alguien Para hacer duoku con él Y si ya están dos personas en el grupo Tienen menos posibilidades De que te toquen trolls Y que te toquen subnormales En el equipo del LOL Porque la gente se queja de bronce Y dice Tío es que estoy en bronce Pero vamos a ver Si es que me estás jugando Una vaina P ¿De qué te quejas? Pero que plata tampoco es nada Del otro mundo Y al final pues Yo al menos Si que me pisco con las Ranked Y si que digo Coño Quiero subir de división Y empiezo a jugar partidas Y me pico y tal Pero Al final y al cabo Lo que busca es la diversión Todo esto Antes de acabar el vídeo La única cosa Que me da coraje Bueno Aparte de todas las que he dicho anterior Que me dan rabia Lo único que me da rabia De acabar en En plata Esta temporada Es que no me van a dar La puta skin de Morgana O sea Solo utilizo oficio y Morgana Saca una skin de Morgana Se acaba en oro Y no me van a dar la skin Compa Venga Rito Enróllate Rito Dame la puta skin de la Morgana El marquito de oro Me da igual A mi como si me dejes de plata Nunca he tenido marquito Me da igual O sea Lo voy a seguir viendo igual Pero dame la skin de la Morgana Es que La skin La skin de Morgana es misteriosa Está guapísima Está guapísima Te voy a matar mina Mira Dile hola a la gente Esta es una Nidalee faraona top En verdad quería llamar a mi gata Nida Porque se parece a Nidalee faraona Y nada chicos Que aquí se va a acabar el vídeo Que Que me sigan llegando comentarios Por Twitter De que De que sigo utilizando bots Quien sabe Quizá empiece a utilizar a Leona A Brown A Yo que se Incluso podéis intentar jugar a DC Que soy malisimo Que tal si aprendo a jugar a DC en bots Mira La ulti de Lucian O la ulti de Lee A Yo Solo Hab sack Hab sack Hab s Habsa cattle